. Mucha gente te dice, el vino es natural ya. Pues sí, porque viene la uva. Sí. Y ya. Entonces la gente no sabe lo que bebe. Por la climatología aquí en Galicia es muy difícil con las variedades autóctonas de trabajar de forma ecológica. Es más, yo no creo en los vinos ecológicos y en Rías Baixas no creo en los vinos ecológicos. Cuando empezamos a olfatar es cada 14 días o menos, depende del tiempo y venga y venga y venga y venga y venga hasta septiembre. Como un mantra que dice que aquí es imposible hacer una viticultura respetuosa. Mira, sin sulfuroso, sin filtrar y sin estabilizar. En el momento en que tocas la viña con productos químicos y la bodega con productos químicos es un producto industrial. No puede reflejar terror. Que hay muchas bodegas, tanto artesanales como más industriales, que se pasan. Productos y tal, que no lógicos, que se utilizan, que yo no los considero fundamentales ni necesarios, porque no los uso. Las grandes empresas de fitosanitarios, que chas meten el producto por los hoyos, como vaya esto, ahora esto, ahora esto... ¿Quién es biodinámico? O que fai o que dice o ruido de este emne. ¿Por qué? ¿Biodinámico qué? Por enterrar o corno, por ter a finca tal, por facer as cosas co ciclo de alugue, o asfago. Si se quere trazar unha línea, o único que fai falta a voluntad para colleri trazala. Duas medidas, que che abra o armario donde guarda os productos enolóxicos de bodega, y que che abra o armario donde están os productos de viña. ¡Gracias!